hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo video en este canal en esta ocasión les voy a enseñar cómo salir de tu sesión el movistar tv en una smart tv y también te voy a decir cómo eliminar el dispositivo cuando tú no sale de sesión de ese smart tv que lo queda guardado y quieres eliminar mire en este caso te va a la opción de mi cuenta abajo configuración abajo en la opción mi cuenta te vas a la opción me dice seguridad movistar y ahí abajo sale la opción de salir de su sesión ahí ahí está ahí si tú lo quieres eliminar de salir de sesiones en ese martín sale pero en otro caso si tú activas de la cuenta en una martín y te olvidaste salir de tu sesión lo puedes eliminar miren voy a hacer el paso a paso ya amigos miren si en el caso no no puedo salir de tu sesión puedes eliminar el dispositivo donde está tu cuenta de movistar tv miren te vas a opción en mi cuenta te vas a opciones de ajuste de cuenta te vas a opción de gestionar dispositivos y ahí puedes eliminar todos los dispositivos con donde está en tu cuenta si no más quieres eliminar un dispositivo que te olvide de salir de tu sesión mente va a sacar la opción que tú quieras y pones eliminar dispositivo y nada más y ya saliste tu sesión gente fácil y sencillo así se puede salir sesión si no se trascesión eliminas el dispositivo nada más si te gustó el vídeo dale un like